La apertura de algunos sectores que comienza este primero de junio, mañana, en la nueva fase de aislamiento preventivo inteligente, estará controlada por los entes territoriales, acorde con la realidad de cada región. Antioquia ya está lista para dar este paso desde este primero de junio. Si bien se debe ser equilibrado entre la salud y la economía, el gobernador también alerta sobre los riesgos que se corren con esta apertura de nuevos sectores económicos. Ya hemos visto como en otros países, a medida que se hace la reapertura económica, se incrementan fuertemente los casos. Entonces, eso vendrá, tendremos más casos. Según el mandatario, se requiere de mucha disciplina social y de estrategias y medidas inteligentes para manejar los límites entre un municipio no COVID y otro donde se presentan casos. Yo creo que un municipio que tenga uno o dos casos de COVID-19 no debe de alguna manera ser tratado en una forma excluyente. Lo que tenemos que hacer no es cerrar la economía en ese municipio, lo que tenemos es que cercar ese caso. El gobernador Daniel Gaviria pidió a quienes abren sus puertas al servicio de los clientes que cumplan estrictamente los protocolos.